Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, ha confirmado que vendrá al Perú, y esto a través de su cuenta oficial de Twitter en la Casa Blanca. El mandatario norteamericano visitará los países de Grecia, Alemania y el Perú en noviembre. Y en estas fechas, pues, el Perú estará realizando la cumbre de APEC, en la que Obama participará para reforzar los lazos con los países que tienen salida al Océano Pacífico.